Hola que tal amigos, nosotros somos el grupo Duelo Queremos invitar a toda la raza de Torreón, de Gómez Palacio Y todos los alrededores a que nos acompañen este próximo viernes 26 de octubre Ahí en el Coliseo tenemos una cita con todos ustedes A disfrutar a la noche inolvidable de raza Así que por ahí los esperamos